La siguiente participante, ella es Natalia Tanaka y es la representante local de Encarnación. Así que vemos su presentación seguida de su interpretación. Hola, me llamo Natalia Isabel Tanaka Machuca, tengo 16 años, pertenezco a la Capilla Virgen de Fátima de la Parroquia Santa María. Soy catequista de primera comunión de primer año y formo parte del Ministerio de Música. Vivo con mis padres y con mi hermana. Soy estudiante del segundo año de la media del Colegio Juan XXIII. Estoy cursando mis últimos años de canto lírico y acordeón. Soy profesora elemental de danza paraguaya y danza clásica y también estudio otras áreas como danza española y danza jazz. Estoy en la última etapa de la Catequesis de Confirmación y integro el grupo de oraciones ex-semaní. También yo espero de este concurso poder hacer nuevas amistades, nuevos vínculos con personas de todo el país y también que el talento de cada persona nos integre y nos ayude a acercarnos más a la iglesia. La sella tiempo que comprendí Tú me buscaste en todas partes La llama que un día empezó a fallar Tú no dejaste, se apagaste Yo no comprendo y digo ¿Qué será? ¿Será que estaba equivocada? ¿Qué ha descubierto que este loco está? De amor muriendo porque yo amé Y tú me dices Déjate Que te consuma este fuego No aparezca más esta pena Que si no hay fuego no habrá luz Créeme Que estoy clavado porque te amo No encontrarás al otro lado Quien te daña Morir por ti Muchísimas gracias Nati por la interpretación Qué hermosa canción La verdad que es una canción bastante compleja Le escuchamos decir justamente Que ella estudia lírico Así que se nota en la voz En la forma en la que canta Y también muy linda voz tiene Natalia Sí, excelente Che, Jenny, me contaron que ella es catequista Sí, mencionó que está como catequista Y también que es parte del grupo Jepsemaní Del grupo de oración que es acá en Carnación Nosotros los conocemos, los chicos Son también, varios de ellos son amigos Y los conocemos por medio de la emisión también Sí, Jenny, entonces qué te parece Si vamos y escuchamos la devolución de los jurados Para Natalia Perfecto Vamos Hola Natalia Que Dios te bendiga Qué gusto que estés aquí Qué bueno que estés participando Qué bueno que estés entregando tu talento Yo me imagino la ansiedad de cada uno Me pongo en el lugar de cada uno Y realmente ustedes son valientes Valientes Y se están arriesgando Lo que más le pido a cada uno Y te pido a vos Natalia Que sigas cantando para Dios Que no dejes de cantar para Él No sé lo que pueda pasar más adelante En esta competencia Pero que sigas entregando Tu voz para el Señor Quisiera que trabajes en la vocalización Que abras más los labios Que se pueda comprender Que trabajes en colocar mejor la voz Para alcanzar los saltos Y también en la expresividad Creo que tenés una linda sonrisa Y eso lo podés expresar en el canto Yo te doy 37 puntos Nati, ¿cómo estás? Dios te bendiga a vos, a los tuyos Bueno, me gustó tu interpretación Estuvo muy buena Te quiero hacer nada más Unos pequeños comentarios Sobre todo en el momento de Mirar la cámara Tenés que mirar la cámara En todo momento Para que las personas que te estén viendo Digan ¡Wow! Mira como canta Nati Me comunica Todo lo que canta me comunica También a través de sus ojos Y entonces Sé que te concentraste mucho En la canción también Pero Además de concentrarte Disfruta más de la canción ¿Sí? Porque tenés una hermosa voz También Lo bueno que vi Es que Los tonos agudos Te quedan súper bien No así los tonos graves Los tonos graves Te cuesta un poquitito Sí porque De repente Pasa mucho Del grave Al agudo Esta canción Pero los graves Te quedan súper bien Y el ritmo de la canción También Si podía hacer un poquito Ponerle un Un BPM más Dos BPM más Y va a estar fantástico Así que yo te felicito Por esta interpretación Tu nota es 32 No está nada mal Vamos para adelante Esto apenas empieza ¿Sí? Bendiciones Natalia Se nota que Estabas Dentro de la canción Se nota que Esa canción Que acabaste de cantar Te gusta mucho Porque la estabas sintiendo Y eso Realmente es bueno Siempre digo Que el artista Tiene que transmitir Lo que hay adentro De su corazón Y tiene que Salir Eso Llegar Al público Y eso también Hay que comunicar No solo a través De la voz Sino que también Es muy importante Que se comunique A través de la mirada Así que es muy bueno También que vos puedas Comunicarte En este caso Con la cámara Con el público Mirando bien Bueno A ver un poquito Natalia Yo te recomendaría Que ensayes Y que vocalices Bastante Especialmente En el tema De la afinación La afinación Es algo Muy importante Para un cantante Posiblemente Posiblemente Sea una de las cosas Realmente Más importantes No hace falta Que a veces Uno tenga Una calidad vocal Muy grande Que uno Haga así Unas diferencias Tipo Whitney Houston No hace falta A veces uno Tiene que tener Cada uno Tiene un estilo Uno puede tener Un estilo Mucho más sencillo Pero sin embargo Siempre afinar Siempre entonar Y especialmente A veces cuando Queremos darle Mucho énfasis Algo Nos vamos Un poquito De onda Pero la afinación Como cualquier otra cosa Se mejora A través de la práctica Y especialmente A través de escuchar La canción Entonces si vos Elegís un tema Y esto es lo que Yo te voy a recomendar Si vos elegís una canción Para poder participar La próxima que elijas Escucha Y escucha Muchísimas veces Cantá con la canción Y cantá Y cantá Hasta luego Practicar sola Pero escucha mucho Porque el escuchar Es lo que te va a permitir Luego Entonar bien Y por último Te voy a decir De que Es muy importante Que vos cuides Un poco Tu presencia escénica Que Acordate Vos sos artista La artista Tiene que estar Siempre presentable Vos tenés que transmitir Una imagen Con tu peinado Con tu maquillaje Con tu ropa Con todo lo que tenés que hacer Entonces Busca Cual es la onda Que vos querés transmitir Dentro del estilo de música Que bueno Hoy estamos haciendo Musica cristiana Y eso tiene más o menos Un enfoque Que tienen la mayoría De los artistas Y así para que vos Puedas ir encontrando También Cuál va a ser Tu onda A la hora De estar en el snipe Bueno Te voy a dar Mi calificación Es Natalia De Peinty3 Natalia Que tal Bendiciones Espero que estés bien Felicidades Por estar aquí Por vivir esta experiencia Que Dios permita Que sea de mucha bendición Para tu vida Ánimo también Que sigas formándote Que sigas creciendo En todo lo que Estás estudiando Y que de seguro Va a ser de mucha bendición También para Explotar tus talentos ¿Verdad? Con relación a tu presentación Es muy buena En general Tienes un timbre de voz Muy lindo Le diste lindos matices También a la canción Entiendo que bueno Que estabas muy concentrada Para interpretarla Por eso Sentí que estabas un poquitito Muy metida en la canción Y tal vez Si es que la disfrutaras más Te hubieses soltado más Y bueno Hubiésemos tenido Una interpretación Aún más linda De la que de hecho Tuviste ¿Verdad? Pero en general Muy bien Como te digo Sería ir ganando confianza Ir soltándote Disfrutando lo que haces Y de esa manera También transmitir ¿Sí? En particular La dicción La técnica que aplicaste La afinación Muy buena Te felicito Te invito a que Sigas formándote Sigas creciendo También en la fe Abrazando siempre La vocación de la música ¿Sí? Tu calificación En esta oportunidad Tiene un puntaje De 29 Muchas gracias A los jurados Por la devolución Para Nati Y bueno Esperemos que estén Al igual que todos Los otros compañeros También Tomando notas Gracias a los jurados Por las acotaciones Teniendo en cuenta Jenny Que siempre es Para que podamos mejorar Para que podamos dar Siempre un 100% Para el señor Que se merece ¿Verdad? Si te alentamos Natalia Que sigas Estudiando Obviamente La parte de música Y bueno Quién sabe Algún día Le vemos a ella Cantando En algún escenario Ya con Alguna música Católica Propia De ella Que genial Super bien Entonces Nati Quedó con una puntuación De 131 ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?